Sí, bueno, en realidad acá no hay ninguna ilegalidad, por eso cuando el señor Horacio Cártez recibió el cuestionario del periodista del consorcio, su instrucción fue vamos a responder a todo lo que consultan porque acá no hay absolutamente nada que ocultar. El que habla es el abogado Carlos Palacios, representante legal de Horacio Cártez y se refiere a la firma Dominicana Acquisición S.A., una sociedad incorporada en Panamá en el 2011 a través de OMC Group. Esta empresa figura dentro de las publicaciones conocidas como Pandora Papers. En el año 2011 el señor Cártez decidió hacer una inversión para adquirir un departamento en Mayán completamente y la recomendación que recibió, digamos que el estudio jurídico de Florida, porque obviamente cuando uno hace una inversión en un país extranjero, lo primero que hace es consultar con un estudio jurídico, con un estudio de contadores para saber cuál es la mejor forma de realizar la inversión. Y la recomendación recibida es que para comprar bienes raíces en la Florida lo usual es comprarlo a través de sociedades de responsabilidad limitadas por varias razones, ¿verdad? Por razones de facilidad en la compra y venta del activo, ahorro de costos, posibilidad de organizar una sucesión en caso de muerte del titular de manera a evitar los trámites engorrosos de un juicio sucesorio y los impactos exorbitantes que existen para ese tipo de situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que se hizo, seguir la recomendación de los abogados americanos que les recomendaron al señor Cárdenas a esta firma panameña y si ustedes entran a internet y buscan van a encontrar que se trata de una firma que tiene más de 60 años de existencia en Panamá y presta servicios globales a clientes en todo el mundo, de manera que lo que se hizo fue algo absolutamente legal y el propósito, el propósito muy claro, comprar una unidad de un departamento en la Florida para sus hijos. Una sociedad offshore es aquella registrada en un país en el que no desarrolla ninguna clase de actividad económica. Suelen estar registradas en paraísos fiscales, pero hay que destacar que una empresa offshore no tiene por qué ser ilegal. O sea, estas son las sociedades que son conocidas como sociedades patrimoniales. Es decir, no son sociedades que se dedican a realizar operaciones comerciales o realizar transacciones financieras. Se utilizan como vehículo para la compra de bienes raíces por las ventajas que te acabo de explicar y nada más. Esta misma explicación dieron los abogados de Horacio Cartes al periodista español que preguntó acerca de una firma offshore a nombre de la familia en Panamá. Los Pandora Papers es la más reciente de una serie de filtraciones en los últimos siete años, después de los archivos FinCEN, los Paradise Papers, Panama Papers y los Luxe Lakes.